muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a 40 wings vamos a probar este juego en xbox series x estamos en el modo desarrollador con el emulador de playstation dentro de retroarch el swan station que bueno de los que probados en que mejor en el que mejor va y bueno vamos a recordar un poquito este juego juego de plataformas donde manejábamos a unos niños que podían digamos disfrazarse de otros personajes para adquirir habilidades muy a lo kit camilio no de la época de megadrive y tal pero bueno llevado a las 3d vamos a poner nueva partida y vamos a ver tenemos a roof ya también vamos con roof vale siempre me había elegido a roof no sé no sé si el juego cambiará o no nada de peleas de almohadas y nada de leer debajo de la manta pero mamá irse a la cama es aburrido si no podemos hacer otra cosa que no sea aburrirnos a callar y los sueños qué pasa con ellos papá dice que soñar es un periodo de elevada actividad cerebral que ocurre durante algunas fases del sueño la elevada actividad cerebral es aburrida que papá no os mencionó los duendecillos no qué son los duendecillos son unas criaturas pequeñas que viven en la tierra de los sueños su trabajo consiste en asegurarse de que todos vuestros sueños son de la mejor calidad durante el día están en la cama pero por la noche cuando dormir se ponen a trabajar con su ayuda podéis ser lo que queráis un superhéroe un robot un hada o un payaso podéis ser un monstruo puedo ser un ninja sí pero sólo si eres un ninja bueno pero mamá algunas veces tengo un sueño y no se parece en nada me da miedo bueno esos son los duendecillos burlones ellos son los malos también crean sueños lo que ocurre es que son sueños horribles no os preocupéis no importa el miedo que os dé los duendecillos buenos siempre vienen y arreglan todo regañan a los duendecillos burlones y les echa pero mamá qué pasa si les ocurre algo a los duendecillos que nos salvaría de los duendecillos burlones corazón no les va a pasar nada pero mamá qué pasa si bueno entonces tendríais que ir vosotros dos y rescatarles no está bien ahora a dormir me acabo de dar una hostia al rascarme la cabeza aquí me hace mucha gracia este juego porque los niños iban en camisón tío los dos porras porras dónde está ese vago que no hace nada oso flojo mírales deleitándose en sus sueños sumiéndose en el sueño del inocente burlándose de mí con sus vuelos nocturnos de fantasía has tocado señor gorrito os aflojo lo siento te he despertado no maestro estás seguro no estabas echando una siestecita no maestro bueno sería normal en ti permitiéndote el lujo de tus deseos más básicos por dormir cuando te necesito para que lleves a cabo mi atrevido y brillante plan un plan maestro si alerta a los duendecillos burlones quiero que se tuesten a todos los duendecillos y les encierren señor te has oído oso flojo si yo no puedo dormir tranquilo porque tienen que hacerlo los demás a partir de ahora se cancelan todos los dulces sueños impresionante historia eh me hacía ilusión volver a ver la intro hacía muchísimos muchísimos años que no la veía y aquí tenemos al niño a Ruf ¿no? tenemos el salto tenemos el golpetazo vale el despertador muy bien amigo bueno movimiento saltar los golpes es que tampoco tenemos mucha cosa más el grito de niñato bueno el de saltar si ya tenemos el combo tipo mario 64 si os dais cuenta eh el culatazo el culatazo el culatazo ¿algo más? ah si de esto no me engordaba ah vale si la segada ya está ¿no? a las zetas los engranajes los engranajes los engranajes digamos que son los coleccionables principales ¿no? tipo ¿vale? son los coleccionables principales a ver vale también son coleccionables las llaves muy bien buena suerte pues adiós hemos salido de esa habitación en esta que hay es el de BAM el control el control es un poquitín duro eh es como que patina venga venga al nivel creo que no podíamos conseguir todo todo a la primera pero vale si para grabar la partida la mansión hay caminos por aquí pero no sé este juego este juego estaba también en Nintendo 64 ¿eh? creo recordar ¿y esto? vale hemos dado una vuelta estamos dando vueltas por aquí por él el busque de la bruja vale bueno vamos a la mansión ¿vale? que es lo que comentario escalofriante vale son los niveles ¿no? de bruja de mierda bruja de mierda la risa la mansión mansión tic tac vamos allá mira estos son mierdas que había en la mansión que había que conseguirlos ¿verdad? los duendecillos quiero decir que están prisioneros ahí recuerdos desbloqueados eh la virgen hacían muchísimos 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 años que no jugaba 40 wings pero pero muchos muchos eh muchos vale la ronda casa encantada donde dormilón esconde a dos duendecillos los hemos visto ¿no? ahí no podemos coger eso la araña podíamos cargándola ¿no? que claro y cogíamos una zeta para seguir dormido antes de ir al sótano y todo esto vamos a ver por aquí ¿vale? a las lunas los engranajes para abrir las puertas ahí está una de las llaves como que patina un poquitín el control eh es un poco raro pero bueno no es incontrolable al 100% ya este juego tenía mecánicas eh digamos que adaptaron juegos eh posteriores porque ya estábamos hablando de un juego que utilizaba el stick derecho para mover la cámara ¿vale? entonces pues bueno en esta época no todos los juegos tenían esa esa característica ya lo sabéis ¿no? punto de control vaya tela engranajes engranajes toca las pelotas esto porque el control es de aquella manera ¿vale? pero vamos a intentar cagada me cago en su puta madre lunas engranajes engranajes a ver podemos subir por aquí otra vez así que bueno sube y a ver ahora si podemos ir sin caernos en la cámara la cámara es un poco de aquella manera eh ya lo he dicho vamos despacito vamos despacito y con buena letra si el control fuera preciso no hay nada ¿vale? aquí había plataformas que se movían creo ¿no? ah sí míralas es un plataformeo no muy preciso por el control pero bueno cosas peores he jugado ¿eh? vamos a coger la llave que estaba dando la vuelta ahí está se va a parar aquí para que podamos cogerla pues si no el movimiento es imposible porque no puedes caer otra vez en el mismo sitio vamos por allá la cámara es que está un poco al contrario ¿vale? duendecillo maligno que me escupen dundecillos malignos que me escupen coje las zetas Esto creo que se podía abrir, ¿no? Esto pegándole culatazos o algo, pues, ¿eh? No, a lo mejor no. Estoy fumando medio un porro. Me sonaba que se abrían, pero no sé. He conseguido la llave, tío. La palanca esta, ¿qué hace? Ah, mira. Sabía yo que pasaba alguna mierda. ¿Este también? Sí. ¿Cuál es el que tiene abajo...? Ahí hay engranajes. ¿Y aquí? ¿Qué hay ahí? No hay una mierda. Vamos por este. Es que es muy fácil que te den, ¿eh? Increíble. Vale, un engranaje. Hay que conseguir los engranajes, todos los posibles, porque si no... Estamos jodidos. Y aquí, de todas formas, estamos jodidísimos. Me cago en su puta madre. Vale, teletransporte. Nos vamos aquí arriba. Ahora vamos por este. Diez engranajes necesitamos. No tenemos diez, evidentemente. Ah, sí, pues teníamos diez. Vale, primer duendecillo rescatado. Vale. Bueno, pues por aquí creo que no hay nada mal, ¿verdad? Ya hemos hecho lo que tenemos que hacer. Volvamos para atrás. Bueno. Esperar al... Al tablón. Debería haber dos tablones. ¿No? Por el tema de... La pesadez. Pero bueno. Pero... El hull no luce mal, ¿eh? No luce nada mal. Me recuerda. ¿Sabéis a qué juego me recuerda? Más allá de las similitudes con Mario 64 y demás, porque las tiene. Me recuerda mucho a Rascal, tío. No sé si habéis jugado a Rascal. Rascal era un juego que... Bueno, es bastante arcaico. Que también llevabas un chaval, ¿no? Que estaba así como en una casa. Y encantada, ¿no? Y no sé. Me recuerda bastante. El control... El Rascal era mucho peor, ¿vale? Pero este... Este no se libra, ¿eh? Vale. Diez engranajes ahí. ¿Aquí cuántos? Aquí diez. Ahí podemos entrar. Básicamente va de eso el juego. Teleport. ¿A dónde nos teletransportamos aquí? Vale. Hay un... Hostia, un zombie. Tu puta madre, cabrón. No, no, lo que quita el zombie, hijo de puta. Zetas. Al menos más que hay zetas por ahí, ¿eh? Sí, esto parece útil que podemos empujarlo, ¿no? Vamos a ir allí, que hay zetas. ¿Te podías enganchar en las cornisas? No, es que no me acuerdo. Creo que no, ¿eh? No. Hay un sitio más bajo. Este está más bajo. Pero primero vamos a investigar por aquí. Necesitamos veinte engranajes, que no tenemos. El control no es el mejor. Y me está costando. Quiero separarlo de la pared. Venga, gírate. ¿Qué ha aparecido otro zombie? Venga. Vale. Ahí hay toques, que los vamos a coger todos. Bueno, eran dos. Nada mal, pero vienen bien, ¿eh? Que es muy fácil que te den. Vale, es por la puerta aquella. Bien. Por ahí detrás no hay nada. Cámara, gira, tío. Mira, dos zetas. Cojonudo. La cámara, la verdad, que te deja vendidísimo, ¿eh? ¿Se podía matar el fantasma o...? Engranajes, cojonudo. Engranajes, vale. Necesitamos veinte para otra puerta, ¿no? Creo que van a estar aquí la mayoría. Dieciocho. Faltan dos más. Ahí está. Cojonudo. Teleport. Qué buenas épocas, ¿eh? Me cago en la puta. ¿El botón este qué era? El fantasma no es que lo mataras, sino que lo inhabilitabas un rato, ¿no? No sé, no le he dado. Sí, bueno, los interruptores básicamente son para cambiar las plataformas, ¿no? No le he dado, joder. Una marca encima. ¿Te suena la marca? Pues no, ahora mismo no me... Esto es un disfraña, ¿verdad? ¿Esto qué era? ¿Era el ninja o era... Era la estrella, ¿vale? Ah, vale. Era el atlequín este, el tipo mago. ¡Hostia! ¡Qué cagada, cabrón! ¿Está hecho eso o tenemos que repetirlo? ¿Por qué? Vale, está cogido las cosas. No, ha saltado como una mierda. Se ha chocado con la pared. ¡Qué hijo de satán! ¡Chao! No me saltes mal ahora, cabrón. ¡Eh, cuidado! ¡Venga, el mago! Hay que ir a la mierda esta, ¿vale? Espérate que dice que se va a apagar la tele en cinco minutos. ¿Qué cojones? Si el control fuera bueno, podría hacer las cosas bien. Vale, ahora se queda eso fijo. Vale. ¿A dónde nos teletransportamos? Vale, ¿tenemos 30? No, tramo 29, ¿eh? Y algo me he dejado por ahí, su puta madre. Una esta me he dejado. Un engranaje me he dejado. Me cago en sus muertos. Seguro. Aquí arriba no hay otra puerta, ¿verdad? Creo que no. Lo que sí hay son fantapas ya, jodiendo la marrana. Me he dejado un engranaje allá abajo. No sé dónde, la verdad. No tengo ni puta idea de dónde me lo he dejado. Voy a hacer otra pasadita, ¿vale? Y ya está. Porque aquí no me lo he dejado, creo, ¿no? No, voy a perder la transformación ya. Aquí creo que no me lo he dejado. Allí creo que no. He cogido todos los cofres. Es aquí. Me lo he dejado aquí. No te callas, cabronazo. Me lo he dejado por aquí, en algún lado. El arlequín. El arlequín. En algún sitio me lo he dejado y no me he dado cuenta. Si no es aquí, ha tenido que ser abajo, ¿eh? En algún sitio. Ah, aquí está. Ahora sí. Claro, digo yo, en algún sitio me lo he dejado, joder, pero... Vamos a abrir las puertas. Estas de 30. Y creo que hay otra por ahí arriba, ¿no? De 30 también. Cuánto amigo. y bueno, estoy perdiendo la vale, ahí bueno, no me hace falta el disfraz realmente hostia puta, ¿no? ¿cómo va esto? lo sabía que me caía me cae en su puta madre necesitamos 40, ¿eh? engranajes para salir de aquí vale, por ahí volvemos arriba, supongo ¿esto para qué sirve? ah, para parar ¿hay alguno que esté a la altura nuestra? joder aquí bajan, bajan aquí bajan por si puedo, claro o se pueden coger, ¿eh? sin moverse sin saltar, quiero decir ese no lo sé vamos a ver es que la cámara es muy mala, tío no, en eso hay que saltar para pillarlo vale, 40 a tomar por culo punto de control uy, bicharracos uy, maldito cabrón aquí está pero vamos a ver desgraciado bueno, sillón fantasma vamos a ver está bajándose el cuadro ¿puedo empujar el sillón a todo esto? no vale, cuando se quite el fuego ¿no? ¿qué es lo que ha pasado? ah madre mía niveles de grandecillo, ¿eh? esta es la chimenea, ¿verdad? de abajo tiene pinta o no sí tiene pinta pero es que no lo sé creo que es demasiado no, no es tan alto vale, ya tenemos los dos salvados oh, bich lo que nos han faltado son las llaves esas ¿no? que hay 12 o así por nivel hemos conseguido 3 una mierda a lo mejor era dentro del mundo pero es que no me acuerdo sí, bueno, esto era lo de las llaves creo, ¿eh? pero no lo tenemos tenemos 3 llaves el tema es que aquí están los dos duendecillos estos que los hemos salvado y ya pues iremos a otro nivel a investigar pero bueno, lo dejamos aquí ¿vale? este 40 Wings juego que bueno tiene sus virtudes y tiene sus defectos también es un juego que es original bueno, que está guay y tal pero tiene un control demasiado durillo ¿vale? demasiado duro es verdad que la cámara y tal se puede controlar de una manera libre ¿no? entre comillas ¿no? no lo veis más o menos pero le falta algo ¿no? la jugabilidad es un poco un poco ortopédica ahora sí es un juego notable es un juego que si te gusta el género al que pertenece te va a divertir y está bastante bien así que bueno espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!